Saludos, amigas y amigos telespectadores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un día más al informativo en Fija Comarca Televisión, jueves 9 de noviembre de 2023. Tiempo de noticias, comenzamos, como siempre, repasando los titulares del día. Son estos, hasta el próximo día 22 de noviembre permanecerá abierto el plazo para que las entidades de carácter social presenten sus solicitudes para la convocatoria de subvenciones del área de inclusión social, igualdad y familia del Ayuntamiento de Ecija. El presupuesto global de estas subvenciones asciende a 20.000 euros. Escucharemos a la delegada de inclusión social, igualdad y familia, Esther Ostos. Fuerza Ecijana visitaba hoy la zona de la calle García Sánchez en confluencia con Camino de los Romeros. En este punto, Fuerza Ecijana se hacía eco de diversas quejas vecinales en referencia al mal estado del acerado y a los baches que existen en la calzada. La coordinadora Andalucía con Palestina ha convocado una manifestación en Sevilla de cara el próximo domingo para prestar su apoyo al pueblo de Gaza. Por este motivo, desde Izquierda Unida, Podemos y el Partido Comunista se pretende fletar un autobús desde Ecija para acudir a esta convocatoria. Y en deportes hablaremos de baloncesto. El líder del Grupo A de la Liga Nacional, el Ecija Basket, jugará pasado mañana, sábado a las 7 de la tarde, en el María del Carmen Ruiz Cano, en la Alcarrachela, ante Club Baloncesto Puerto Real. El objetivo es lograr la que sería sexta victoria en la competición liguera. Bien, entramos en materia, lo veíamos en titulares. Hasta el próximo día 22 de noviembre estará abierto el plazo para que las entidades con carácter social de Ecija puedan presentar sus solicitudes para la convocatoria de subvenciones del área de inclusión social Igualdad y Familia del Ayuntamiento de Ecija. Una convocatoria de la que ya hemos hablado puesto que era publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el pasado 10 de octubre. El presupuesto global de estas subvenciones asciende a la cantidad de 20.000 euros. La delegada de Inclusión Social, Igualdad y Familia es Esther Ostos. La escuchamos. Estas subvenciones están dirigidas a asociaciones o fundaciones de carácter social de Ecija sin ánimo de lucro y en materia de servicios sociales. Las subvenciones reguladas en las bases aprobadas se destinarán a proyectos o actividades en el término municipal de Ecija por un importe de 20.000 euros. El plazo de presentación se abre desde el día siguiente a su publicación hasta el día 22 del 11 de 2023. La cuantía de las subvenciones podrá alcanzar el 100% del coste de las actividades subvencionables y no podrá ser, en ningún caso, de tal cuantía que supere el coste que suponga para el beneficiario la realización o promoción de las actividades o proyectos de esta convocatoria. Asimismo, para aquellos que deseen descargarse las bases de la convocatoria y los anexos podrán hacerlo a través del enlace que se publicará en la web del Ayuntamiento. La documentación se presentará a través del registro de entrada en la página web ecija.es a través del portal de Ciudadanos. Y con esto ya lo que ahí se especifica son los beneficiarios que pueden optar a este tipo de subvenciones. Eugenio Benjumea Palomero ha presentado su candidatura para presidir la Asociación Cultural Amigos de Ecija. La entidad tiene previsto celebrar el próximo día 18 de noviembre una asamblea extraordinaria de socios para elegir a su nueva dirección. Nacido en Madrid en el año 1975 pero de raíces ecijanas, Eugenio Benjumea es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Ejerce en Ecija actualmente como guía turístico. El candidato a presidir Amigos de Ecija encabeza una lista de 14 personas en la que opta a la vicepresidencia el abogado Alejandro Álvarez Rivero. Como presidente de honor, la candidatura de Eugenio Benjumea ha designado al actual secretario de la Asociación Amigos de Ecija y uno de sus fundadores, Juan Méndez Baro. La Asociación Cultural Amigos de Ecija, recordemos, nacía en el año 1979. Actualmente está presidida por Francisco Martínez Calle, profesor jubilado de lengua y literatura. Fuerza Ecijana visitaba hoy la zona de la calle García Sánchez en confluencia con Camino de los Romeros. En este punto el grupo municipal de Fuerza Ecijana se hacía eco de varias quejas de los vecinos que tienen que ver con el mal estado del acerado con los baches que existen en la calzada. Fuerza Ecijana, su portavoz Ángel García, en concreto, solicitaba a la delegación de movilidad el que se ponga un solo sentido en esta vía. Escuchamos lo que indicaba al respecto el portavoz de Fuerza Ecijana. Bueno, aquí nos encontramos la calle García Sánchez muy popular, que confluye con lo que es la calle Camino de los Romeros. Fue un escritor poeta, duró 66 años y fíjate en aquella época donde estaba la lepra, la tuberculosis, escrófula que se llamaba, o la gota que era el mal de los ricos, e incluso la tuberculosis y la peste. De eso ya después ya entró, como todo el mundo sabe, Gaviruela, que entró en 1520 por un esclavo mexicano. Y esta calle, pues la verdad que concurren muchísimas personas. Y aquí los vecinos del Camino de los Romeros lo que quieren es que esta calle se ponga de dirección prohibida, porque se cuelan de todas las calles adyacentes a las mismas. Y la verdad que lo que hacen es subirse por lo que es el aserado. Y los propios vecinos de la calle son los que tienen que arreglar prácticamente todas las semanas echarle un poquito de cemento o de alquitrán para solucionar el tema. Ahora igual, que están viendo las imágenes al empezar lo que es la calle Camino de los Romeros, que confluye con la calle del Camino del Físico y calle Espartera, que tiene una especie de volardo, que es lo que quiere esta vecina en concreto que está aquí junto con nosotros. También los vecinos de esta calle saben que el aserado no se ha arreglado nunca. Desde los años que llevan viviendo aquí prácticamente no se ha hecho nada. Y ya son ya personas mayores, ya hay muchísimas losas sueltas y la verdad que hay muchas caídas todos los días. También los vecinos también reclaman el deterioro de lo que es la calzada. Lleva 40 años sin aserar en nada. Yo que he trabajado prácticamente 30 años en la carretera, sé de lo que hablo, con conocimiento de causa. Ya la granulometría del árido está deteriorada, el ligante bituminoso y lo que quiere que se le sea un poquito con una capa de alquitrán. A la vez que suban ya también los invernales y sumideros que están muy bajos y hay muchísimas caídas porque también lo suban a la altura de la misma capa de rodadura, que es lo que quieren los vecinos. Y que no dejen de pasar por aquí el equipo de gobierno, ya lo denuncié en su momento al equipo anterior, y le digo a este equipo nuevo que dice que lo va a arreglar a todos y que iban a llegar a los bases. Antes, ¿qué esfuerzo hacían ahí? Que es imposible, como todo el mundo sabe. Pues que atiendan las peticiones y que es de los vecinos y evidentemente nosotros, como portavoces del mismo, queremos que se nos eche cuenta. Eso por una parte. Por otra parte, también nos alegramos de las cosas buenas que se hacen, pues hay que decirla. Vieron que en las redes sociales desde hace muchísimo tiempo estábamos denunciando desde el Día del Aire, que era la cantidad de árboles y de ramas y de malezas que hay desde todo lo que es la avenida del Ferrocarril, hoy precisamente le están metiendo mano para quitar esa maleza, esa sofia, esa porquería, esa maraña o cualquier sinónimo que le podamos añadir. Pero evidentemente cuando se hacen las cosas bien se dice y sin problema ninguno. Y eso es por algo, es porque Fuerza Ciudad siempre va de frente con la verdad por delante, pese a que le pese y cómo viene. Y quiero dar una puntualización, aunque suena también vosotros, pero que es increíble que un noticiario de Ciudad Comarca se convierta en noticiario del Partido Popular. Ya no solamente es el 80% de la noticia, sino que incluso termina la noticia y todo donde esté la señora alcaldesa hay que repetirlo. Yo digo desde aquí que los tres minutos que no han quitado en clave local a Fuerza Cijana, que es el único partido que no han quitado minutos de televisión para que nos acercamos, que se lo demos a Guadalmo Moreno. Estamos, la verdad, muy mosqueados por la situación en que nos encontramos y sobre todo en el noticiario, que nos está doliendo mucho porque es el único partido que se le ha hecho, no han votado 1.800 personas, no han votado ni 5 ni 10, 1.800 personas y parece que para la señora alcaldesa y el equipo de gobierno no existimos. La coordinadora Andalucía con Palestina ha convocado una manifestación en Sevilla de cara al próximo domingo para prestar su apoyo al pueblo de Gaza. Por este motivo, Izquierda Unida, Podemos y el Partido Comunista quieren, pretenden, fletar un autobús desde nuestra ciudad para acudir a esta convocatoria. Si desean participar, pueden apuntarse en la sede de Izquierda Unida, ubicada, como saben, en la calle Carmen. Una parte de la solidaridad se expresa también en las calles y la coordinadora Andalucía con Palestina ha convocado en Sevilla y en las capitales de provincia manifestaciones. Entonces, este domingo vamos a ir a la manifestación de apoyo al pueblo palestino y las personas que quieran acompañar a NAFE y a la solidaridad con el pueblo palestino se pueden dirigir y ponerse en contacto con nosotros, con Izquierda Unida, con Podemos, con el Partido Comunista, en la sede de Calle Carmen o en el grupo municipal o en el teléfono que os vamos a dar a continuación para ponernos, para organizarnos, para participar en la manifestación. Nasser Zeyn Isa es un médico pediatra palestino afincado en nuestra ciudad. Él apela a toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Soy español de origen palestino, orgulloso de serlo. Bueno, actualmente todo el mundo sabe, gracias a Dios, sabe lo que está pasando en Palestina y los ataques que nos están haciendo y las muertes que estamos padeciendo. Agradecemos a todos los pueblos del mundo que nos están apoyando y nos están ayudando a actualizar, a protestar por nuestra causa que ha sido perdida durante unos años. Y gracias a los pueblos, porque los países occidentales en general apoyan al Estado israelí, al Estado de muerte, al Estado de ataque, de humillación y opresión al pueblo palestino. Un último apunte antes de ir con el deporte. Dos convocatorias de formación se han organizado de cara al fin de semana. La primera de ellas se llevará a cabo el sábado por la mañana a las 12 en el Palacio de Benamejí y está organizada por la Hermandad de la Virgen del Valle bajo el título de La Juventud Cofrade, diálogos sobre su presencia en las hermandades. La segunda de las convocatorias se realizará también el sábado, pero en este caso a las cinco de la tarde y en este caso bajo la organización de la Hermandad del Silencio, en su casa hermandad y bajo el título de Liturgia, Culto y Cofradías, impartida por el reconocido cofrade sevillano y liturgista Jesús Luengo Mena. Vamos ya con el deporte, baloncesto en el día de hoy. El Ecija Basket, líder del Grupo A de la Liga Nacional, va a recibir este próximo sábado a las 7 de la tarde al conjunto del CB Puerto Real. El objetivo para los hombres de Antonio Cazorla es sumar un nuevo triunfo de conseguir la victoria. Sería la sexta en lo que va de competición. Cinco victorias y una derrota en seis jornadas. Ese es el balance por el momento del Ecija Basket, líder del Grupo A de la Liga Nacional, que este sábado recibirá al Club Baloncesto Puerto Real, equipo vinculado al Cádiz Club de Fútbol, que es noveno actualmente en la tabla, con dos triunfos y tres derrotas en los cinco partidos que ha disputado hasta ahora. En el equipo ecijano, Shai Miller vuelve a ser un claro referente, dentro y fuera de la pista. El norteamericano, afincado en nuestro país desde hace décadas, dice que el equipo está adaptándose poco a poco al nuevo grupo en el que ha sido inscrito este año, el A, con los equipos de Sevilla, Cádiz y Huelva, cuando la pasada temporada se medía a los de Córdoba y Málaga. De momento, todo marcha bien, con cinco victorias y una única derrota. Sí, poco a poco estamos adaptando el grupo de Sevilla, Cádiz y Huelva y estamos jugando bastante bien y estamos entrenando bien, pero estamos un poco tocados de bajar de jurado y un poco dolido de Berni, pero sigue moviendo para adelante. De cara al sábado, la única duda que tiene el técnico Antonio Cazorla es la de Antonio Ruiz Bernier, con una contractura muscular. Por supuesto, es baja y de hecho lo será prácticamente toda la temporada jurado. Uno de los jugadores llamados a liderar el equipo que caía lesionado gravemente hace unas jornadas. Miller, que cumplía hace unos días 49 años, sigue siendo uno de los pilares del equipo. La clave, además por supuesto de cuidarse al máximo, es, dice, mantener la ilusión y seguir disfrutando del baloncesto. Siempre tengo ilusión en jugar baloncesto, desde pequeño hasta ahora y muy difícil de quitar y yo me gustó jugar y no hay nada más. Si disfruta y yo paso bien, yo voy a seguir jugando. Fenomenal, disfrutar la ilusión, pasarlo bien. Shai, mucha suerte para este sábado, partido frente a Puerto Real. Bueno, vamos a intentar ganar, ¿no? Sí, sí, vamos a intentar ganar. Viene un equipo, ellos son bastante bien, tiene gente grande y cada una experiencia y va a ser un duelo muy bonito. Otro de los pilares del equipo ecijano es Alfonso Cívico. El alero ecijano viene de hacer el pasado fin de semana un buen partido en pilas, con 12 puntos y 8 rebotes y señala que el reto de cara al sábado es sumar un nuevo triunfo. Vamos a intentar seguir con esta racha positiva contra Puerto Real, que es un equipo que lleva un balance de dos victorias y tres derrotas, pero se ha enfrentado a los equipos de arriba y prevemos que es un partido disputado porque es un equipo que va a estar en la zona alta, y esperemos seguir con la racha de las victorias. Es continuar en esa senda bonita, ¿no? De los triunfos, líderes del grupo y de momento 5-1 el balance, muy bien el arranque de liga, ¿no? Claro, vamos a intentar seguir así. Ahora también vamos a jugar en casa, que nunca, nada más que hemos jugado un partido este año, invitamos a todo el mundo este sábado a las 7 y a seguir con la racha, que el siguiente es Ibra León y allí es un partido bastante duro. El partido Ecija Basket Club Balocesto Puerto Real se disputará pasado mañana, sábado, a las 7 de la tarde en el pabellón María del Carmen Ruiz Cano, en la Alcarrachela, y será ofrecido en directo a través de Ecija Comarca Televisión. Vemos ya las temperaturas, 20 grados, la temperatura máxima hoy, 10 la mínima, para mañana la previsión habla de temperaturas similares, 22 la máxima prevista, 8 la mínima. Tras este informativo, en apenas unos minutos, les vamos a ofrecer íntegramente el acto de celebración de una efeméride, sin duda, muy importante, de la que ya hablábamos ayer en el informativo, 175 años de presencia de la policía local en nuestra ciudad, uno de los cuerpos de policía local más antiguos de España. El acto, homenaje, tenía lugar ayer en el Palacio de Benamejí. Hoy, incluso, uno de los policías locales, Antonio Yolamo, nos ha hecho un recorrido también en las caballerizas del Palacio de Benamejí por esa exposición que era inaugurada ayer y que podrá visitarse hasta el próximo día 10 de diciembre. Pues, con imágenes de esa exposición sobre los 175 años de historia de la policía local en Ecija, nos marchamos. Gracias a todos por la atención prestada. Un cordial saludo, buenas noches. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.